Hola, los invito a que se apretan a comunicarse en Mixteco de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca, el Centro Cultural San Pablo y la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba, en coordinación con la Universidad de CUNY, Nueva York, les da esta gran oportunidad de aprender a hablar y escribir, a comunicarse con los nativo hablantes de Santa María Peñoles a través de un curso en línea. ¡Inscríbanse!